Estamos en vivo Aquí en la En la bravata en esta ocasión Domingo, domingo El domingo 15 de octubre Ya, quincena, este, gracias a Dios Dominguito, me tocó entrevistar Chambear, a un buen amigo Mío, Plácido, alcalde de Ramones Está aquí en esta ocasión para invitar A la gente, para que acudan a la A la gran feria Ahorita empezamos, compadre, déjame nada más pongo aquí La fotografía de lo que es la feria ¿Quién va a estar este día? Ahí voy Estamos en vivo, estamos en vivo Ahí está Perfecto, Leandro Ríos, compadre Carácter de Norteño, Paloma del Gorrión E Inmortales de Tomás Valdez El día 3 de noviembre El 4 Plácido, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, compadre, gracias Gracias por la invitación y Y un saludo a todo tu público Buen público que tienes Le conocen al tema Les gusta la música norteña Y veremos con esa intención de invitarlos a Pues a las fiestas de nuestro pueblo Ok, 111 aniversario Se llama la feria Sí, es el 111 aniversario de nuestro municipio Fue fundado en 1912 Este, y pues vamos a festejar Unos tres días De diversión Este, para la gente de nuestro pueblo Y invitar a todo tu público A toda tu gente Que nos acompañen Este, va a haber Va a haber Va a haber Este Buen 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 elenco musical Perfecto Oye Plácido, ¿tú eres nacido también en Ramones? Fíjate que no ¿No? Yo soy nacido aquí en la Sultana del Norte Sultana Pero Pues allá tiré el ombligo Este Más bien soy hecho en Ramones Este Laminado aquí en la ciudad de Monterrey Pero Regresé a mi pueblo Y allá Tiramos el ombligo Y los 48 años que tengo de vida Los he vivido en el municipio de Los Ramones ¿Y tu familia, tu papá, cómo se llamaba? Se llama mi papá, mi mamá Este Agapito Rodríguez Guajardo Y mi mamá Adelfa Treviño Cantú Originarios de ahí del municipio Ok Puro Ramones Sí señor, puro Ramones Los dos son originarios de ahí Ok, ok Ramones Nuevo León Inicia hace 111 años exactamente Este ¿A qué se debe a que en ese año surge? ¿Por qué era de...? Bueno, mira Hubo varias propuestas para que se hiciera municipio Sí Antes de En el A finales de los 1800 Y Y luego en pleno Plena revolución en 1902 Se constituyó el municipio Y fíjate que El municipio de nosotros Es un municipio El segundo Este De abajo para arriba Más joven del estado Melchorro Campos El más joven Y luego nuestro municipio Pero se formó de todos los municipios que tenemos alrededor Ok Pesquería Pesquería Doctor González Cerralbo Herrera China General Terán Este Y Y pues se formó el nuestro municipio Y Y pues un municipio que hoy por hoy Es la cuna de grandes músicos De grandes O sea de la música Que Marteña Es correcto Ok Por ejemplo Plácido Me puedes mencionar A los cinco grandes de Ramones Músicos Pues mira Este Yo tengo una contabilidad De grupos con integrantes de Ramones Alrededor de 160 grupos Ok Ya nietos De familias Arraigados en el municipio Pero los músicos más famosos Y por ejemplo Platicábamos antes ahorita un ratito aquí Está Don Ramiro Cavazos Gutiérrez Nacido en Garzayala Los Ramones de Nuevo León Y está vivo Y le mando un saludo A Don Ramiro Si me está viendo Escuchando O si alguien Puede contactarlo Me lo saludan Este Pero pues ahí De los primeros músicos famosos Estuvo Lalo García Su conjunto Don Ramiro Cavazos Este Narciso Martínez Del lado norte Del municipio de Los Ramones Abel Martínez El del dueto Estrella Todo el mundo decía Que eran de De Miguel Alemán Pero Don Abel Martínez Era originario De El Esterito Los Ramones de Nuevo León Y pues muchos grupos más Rafael Silva El Canario Este Y de ahí se vino despegando Una infinidad de grupos Donde ya Luis y Julián Lupe Tijerina Javier Ríos Don Juan Ríos También Este Mando un saludo al viejón Por ahí conservo Un acordeón Que él me regaló Ok Este Y pues muchos grupos Que han pasado José Rodríguez Los Leones Este Y pues muchos grupos más De ahí De los barrios De nosotros Que siguen Todavía vigentes Ya la ola más nueva Pues Leandro Ríos Rigo Marroquín La raza nueva Que anda con invasores Y la raza de impostores También son parte De los De los músicos De Ramones Por ejemplo Ramón El de la batería Pues toda su familia Originario de la conquista Él ahí nació Ok Y Y pues hoy Hoy por hoy Pues aquí andan Los grupos despegando Ok Oye Plácido El municipio de Ramones ¿En qué es rico? ¿O qué es lo que la gente De allá hace? Bueno mira La economía que tiene Nuestro municipio Es la agricultura Y la ganadería Ok Pero yo creo que La riqueza más grande Que tenemos Es la cultura La música Y las tradiciones Que tenemos Este Pues la música Ha sido Parte de que Nuestro municipio Lo conozca La mayoría De Vamos a hablar así En Estados Unidos Y parte de Centroamérica Porque todo mundo Conoce la música De nuestro Que llevan Los músicos De nuestro pueblo Este Entonces Pues tenemos Una Somos muy ricos En cultura Las comidas Pues son La gastronomía Este Hoy por hoy Pues este Son diferentes Los municipios Y la La forma De hacer La gastronomía Y todo eso Pues tenemos Tenemos nuestro estilo La gente Ramones Ok ¿Cuál es la comida Típica de Ramones? Bueno pues Mira antes era El cabrito Y ahora están escasos Los cabritos Pero Este Pues la carne seca Es algo que Que nos Que nos caracteriza Este Digo hay muchos municipios Que también La La procesan Pero ahí con nosotros Este Muy buena carne seca Este Repostería Todo ese tipo De cosas Que Que se fabrican En nuestro pueblo Artesanalmente Este Entonces Pues Hoy por hoy El machacado La carne seca Es lo que más Impede en nuestro municipio Claro que Pues a veces Se batalla Porque también El Los procesos Pues tienen una Hay un cierto proceso Para hacer la carne seca Y por la humedad No te deja Y luego cuando hay sol Pues tiene también Un proceso Que no No pasarla de sol Y todo ese proceso ¿Me entiendes? Pero Pues son Son comidas tradicionales De nuestro municipio Ok En Ramones Que Que podemos encontrar Como turístico Algún lugar turístico Bueno mira Este El pueblo de nosotros Tiene La zona sur Todo mundo va A pasear al río San Juan Ok Este Tenemos áreas Comunes ahí Donde hay Asadores Y todo eso Y pues hay Nosotros tenemos Mucho Mucha visita De turismo En la zona sur Del municipio Lo que es En la Hacienda Al Porvenir Este Tenemos mucho turismo De aquí De la De la capital De Monterrey Este En la Hacienda Al Carrizo también En las márgenes Del río San Juan Y mucha gente De aquí Se ha ido A comprar allá Este Pues para ir De fin de semana ¿Me entiendes? Luego tenemos Este Acá por la Hacienda San Isidro Pues es una zona Agrícola También tenemos Mucha gente Que nos visita Este Y en las Por ahí Hay cerca Hay un lugar Que Que En tiempos de lluvia Hace un caudal Muy bonito En el cerro Y pues la gente Visita ahí Este Y en la zona norte También tenemos Una Un arroyo Que se llama El arroyo Mojarras Que Se pone En tiempos de lluvia Muy bonito Desafortunadamente Pues apenas Nos está comenzando A llover Los tiempos de lluvia Pero Pues nuestro municipio Es un municipio Que es muy cálido Con la gente Ahí Nosotros somos Muy Muy hospitalarios Este Y nos visita La gente De aquí De las zonas De las ciudades Este Y el día que gusten Pues estamos a la orden Ahí En la presidencia municipal Y Y a la orden Para toda la gente Ok Ahí Ramones No hay ningún dicho Entre los músicos De que O eres músico O eres otra cosa Ah no Cómo no Yo por eso Ofreciéndose canto Ok No Fíjate que Si la raza Pues ahí Tú sabes La raza Que dice Oye Ahí Ramones El que no es músico Pues Este Es otra cosa Como dices tú Pero no hombre Pues la raza Lo sabemos Hay muy buena raza Y Pues hay muchos Amigos Buenos amigos Que Muy buenos para cantar O para ejecutar Algún instrumento Este Pero Pues es algo Que se nos da En los pueblos De nosotros Este Y Y con mucha Aceptación Porque Pues simple hecho De decir que eres de Ramones Ya estás del otro lado Los Los músicos Los antecesores Pues dejaron una Una marca de Ramones Bien hecha En En todas las plataformas Este Y Y pues Sigue Sigue de qué hablar Sigue dando de qué hablar El municipio de Ramones Con la música Así es Sobre todo Muchos grandes Que están ahorita Todavía como grandes Peñen de Ramones Si como no Como no Ahí está Primo Javier Ríos Este Es un gran Gran músico Y mando un saludo Este Y muchos artistas más Don Lalo Mora Es que Este También Gente que Que tiene un talento Natural Y natural Y natural Y creo que Que no van a ser Superados nunca Este La música Que se da Hoy por hoy Bueno pues Yo la respeto todo Pero Los músicos de nosotros No fácil se van a superar Así es Este Y quizá Este Con un talento nato Este Que Que nacieron con esa facilidad Y ese talento Porque Bueno pues Como muchos sabemos No En aquellos años Se procuraba Primero trabajar Que estudiar Así es Era correcto Como que era el talento Que surgió Natural O sea De la gente De Ramones Muy complicado Porque En Estados Unidos O otras culturas Pues tienen el estudio Tienen la escuela de música Y aquí en México Pues Naturalito Y es correcto Fíjate que Por ejemplo El municipio General Terán Que Que también Hay muy buenos músicos Les mando un saludo A Lupe Reyes Lupe Reyes Este A mi primo Rojo El Rojo Este Y muchos músicos A Nino Flores Junior Que son buenos amigos Los Flores Todos los Flores Nato Flores Todos La gente De Los Flores Pues era un legado De músicos muy buenos También Este Los Reyes Entonces Fíjate que Por ejemplo La región sur Donde soy yo Del municipio Pues es una región Donde Han surgido muchos músicos Este Y Y Y esa región Antes de ser Ramones Era General Terán ¿A poco? Sí señor O sea se anexó Se anexó Al municipio Los Ramones Se le Se le Estaró Al municipio General Terán Y entonces Pues ahí Quedaron los músicos Ahorita platicábamos Aquí Mi amigo Pepe Hernández Que me acompaña Don Cheto Álvarez Aniceto Álvarez Es un músico muy viejo Don Pedro Álvarez Su papá Este Eran músicos De los músicos Más viejos Que no fueron De los que salieron A A A darse a conocer Pero Ellos comenzaron Con Don Florentino García El papá De Lalo García Este En esos tiempos Era General Terán Y después fue Ramones Y esto fue cambiando Pero Pues ahí Por ejemplo Lupe Tijerina La 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 descendencia Del Tijerina Él nació En las enramadas Nomás que Venía del municipio De China Este Y Luis y Julián Si tú Le buscas El árbol Genealógico Luis y Julián Lalo García Los hermanos García Este Lupe Todos era una sola familia O sea En algún grado Estaban emparentados En tercero Cuarto Segundo grado Eran familia Ya fuera por lo Tijerina Por lo Arredondo Por lo García Todos tenían Un parentesco Entonces Pues era una Una Un bastión De De talento Que se dio Nuestro municipio Ok Y en la zona norte Pues Los Marichalar Este Los Villarreal Este Pues sigue habiendo Todavía hay De ellos vigentes Ahí está Mario Marichalar Virginario también De nuestro municipio Mi primo Cacho 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 Este Cacho Cantú Cantú No Cacho Cantú Este También Sus orígenes Su papá Pues fue de los músicos Viejos que hubo también Don Herminio Este Y Emilio López Los cazadores de Texas Este Que por ahí Existe muy buena música De ellos Y Y le mando un saludo Al Cacho Él ya sabe De qué manera Este Nick Cacio Cantú Nick Le dice Le dice Kevin Lo quiere mucho Es su padrino Ok Kevin Elizondo Este Y no No pues un saludo Para todos Y Y pues como Raza que trae Traen talento Pues digo Cacho es uno de los músicos Que Pues ahí Ahí ejecuta Casi todos los instrumentos Este Como lo es Primo Javier Ríos También También Este Si gente Con Con mucho talento Porque Muy completos Es correcto Son músicos Completos Así Es correcta La palabra Músicos Completos Este A como Me las pongan Brincos Entonces Este Pues si Ahí están Músicos Con mucho Raigo Este Con mucha Mucha Inteligencia Y cuando Tienen oportunidad Donde andan trabajando Pues vienen al pueblo A visitarnos Dice que un buen amigo Catem Catem Entretenimiento Dice Un saludo plácido Don Antonio Tanguma En Los Ramones Aprendió a tocar el acordeón Bueno Este Un saludo para él Claro que si Mira Fíjate que Don Antonio Tanguma Tanguma Era de China Nuevo León No era de Ramones Así es Pero Pues si como Fíjate que Por ahí la historia Lo que uno ha escuchado Pues los músicos De nosotros Siempre se Se salían a otros municipios Pues a buscar el chivo Así es Como fue Carlos y José Pues ellos comenzaron Ahí con nosotros Este Y Y Y luego emigraron A la frontera A Camargo Ya andaba en Camargo Javier Ríos Y Don Juan Ríos Allá Ellos ya Trabajando Taloneando Como le dicen Pues pues Es que Porque te pagarán En Ramones No había de trabajo Lo que pasa es que Ponle que en Ramones Los miraban como Un ciudadano más Del pueblo O sea No le tomaban el valor Que debía tener Así es Y así sigue siendo Digo Al final son de Ramones Vuelven a nuestro municipio Pero Nos visitan Pero pues ellos La fortuna La hicieron afuera Porque era donde podía haber Mejor pago Como fue Luis y Julián Aquí en Guadalupe Cuando ellos llegaron Este Y luego ya Se fue haciendo famosa La Lo que es hoy El Pilos En su momento Fue el Monos Entonces ahí Ahí radicaba toda la raza Y se juntaban Y hacían sus Sus eventos Y ahí se empezó A despegar La música norteña Este Don Eliazar Gómez La coyota también El Caminante El Caminante Le mando un saludo También de los músicos viejos Pues ellos son de La Morita Pero su familia Son de Ramones Los Gómez Este Entonces Pues también un buen amigo Tengo mucho no verlo Pero músicos con una Inteligencia también Muy padres O sea Muy innovadores Muy innovadores Es correcto Y este Y pues todos Todos los Todos con un talento Que Como te lo dije hace rato No creo que se lo vayan a superar Así es Y definitivamente La música norteña Vino Al centro Del estado De Monterrey A Hacer una moda Una tendencia En la juventud Porque antes era de fueras De Monterrey Así es Y se hizo céntrico Ya ves que La moda tejana Muy buena Muy buenos músicos En el Valle de Texas Pero cuando Cuando la música Norteña Ya imperó Que los alegres Los doneños Y De los principales grupos Que comenzaron Con ese Pues es un legado Lo que nos han dejado Entonces Este Se arraigó tanto Que Hoy por hoy La música norteña No creo que vaya A desaparecer nunca Al contrario Está agarrando más vuelo Así es Ahora ya con músicos A lo mejor ya con estudio Y con mucha mejor capacidad Pero Con muy buenos talentos También Dice aquí Un saludo Dice René Vega Un saludo Para mi primo Jesús Plácido Rodríguez Treviño Ramón A Neboleón Un saludo Para mi primo René Vega Él también trae un legado De músico De General Terán Conocí muy bien A su papá Y todos Años que Que para mí Fueron muy buenos Allá por los años De la central de autobuses Ha tenido un negocio Él también Donde su papá También promocionaba Mucho los grupos A toda la raza De General Terán De Ramones Ahí los Los apoyaban mucho Este Un saludo para mi primo Buen amigazo Y pues hoy por hoy Él es el Un promotor Que le sigue dando vida Aunque ya no está aquí Con nosotros A Julián Garza Así es Tiene la voz Muy parecida Muy parecida Su papá también tiene Una cantina Me platica Si Su papá tuvo una cantina El tarro Ahí abajo Ahí pegado A la arena coliseo Ahí en la central de autobuses ¿Céntrico? Sí Muy céntrico Y fíjate que Pues yo en aquellos años Erradiqué la central Ahí trabajé con mi papá Muchos años Ok Pero si tú Tú de muy joven ¿A qué te dedicabas? Mira Si te digo la verdad No me la vas a creer Y si te digo mentiras Tampoco No, no Mira Yo siempre trabajé Con mi papá Nosotros Este Yo me vine a estudiar Aquí a la ciudad de Monterrey Este Estaba de moda La computación No 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 se me dio Y estudié mecánica automotriz Y diésel Luego mi papá Compró una ruta de camiones De pasajeros De allá De Ramones Que por cierto Todos mis camiones Y si algún día vuelvo a tener camiones Le pongo a Ramones A Terán Vámonos Este Y Y Bonifacio González Mi tío Facho Le ponía de Terán a Ramones De Terán Ellos eran ganaderos Y nosotros de pasajeros ¿Me entiendes? Entonces Este Me dediqué Comencé en el 90 Con mi papá Trabajar en los camiones Y estudiar a la vez Sí Hasta que Pues terminé mi estudio Y Y prácticamente Pues Yo ensayaba con los mismos camiones Puros camiones viejitos Puros Puras riumas Órale Entonces Este Ya nos fue bien Y Y en el 2001 2002 Vendimos la ruta Este Nos quitamos del transporte Y Y me fui a Ramones A poner un negocio Un cervical Y luego pues Los tiempos cambiaron Ya no eran negocios Y Y trabajando aquí en la ciudad Trabajé Con Varias gentes Este En líneas de trailers Principalmente Este Se me da ese tema El transporte Y pues Con muchos amigos Y Estuve también en En Estados Unidos Un poco tiempo trabajando Y fíjate que siempre me ha gustado El tema en la política Al final de cuentas ¿Eres político de nacimiento? Pues fíjate que se nos da Me gusta Aparte El dar por Por De corazón Siempre se me ha dado Ahí La gente con necesidad Y que a veces ocupan algo Y Principalmente La gente que tiene necesidad De atención médica Cosas de esas Siempre lo he hecho Antes de que era alcalde Y yo creo que si algún día Porque tengo que dejar de ser alcalde Algún día Este Pues seguir ayudando a la gente Yo creo que la salud No tiene precio para nadie ¿Es tu primera vez como alcalde De Ramones? Es mi primera vez como alcalde Este Llevo mis primeros dos años Este Y Pues ahí andamos trabajando Como se debe Este Los tiempos políticos cambian Este Pero Tenemos que ser nosotros Los mismos promotores De nuestro éxito En la política Tienes que buscar Gestionar Que es el principal Tema Y Y que se nos dé el tema De De sacar el mayor aprovechamiento En el puesto que tenemos Así es Para el pueblo De nosotros Para nuestra gente ¿Es corto el periodo? Pues sí Son temas cortos Son tres años Este Y Y Y vamos Viendo la manera Cómo Se nos dan Y Y seguir trabajando Y aprovechar esos Pocos tres años Que se nos dan Para sacarle El mejor provecho A A la gestoría A los gobiernos Para que nos apoyen Para seguir impulsando Al municipio El problema siempre Siempre de la política Es la continuidad Sí Este Pero fíjate que Digo Como te digo Los tiempos han cambiado Hay proyectos Fíjate Traigo un proyecto Yo Este De Que lo plantee El día que estaba Tirso Cavazos Que le mando un saludo También Y Te voy a llevar un día con él Que ahí estuve con él La semana pasada Y te marcamos Este Sí Tirso Pues es una persona Dueño de Discostica Este Con mucha Conocimiento De causa De la música norteña Y yo les platicaba Y pues tengo contemplado Hacer una Un corredor turístico En nuestro municipio El paseo a las estrellas Este Lo tenemos en proyecto Pues desafortunadamente A veces los proyectos Todo nos cuesta Una cantidad Grande dinero Y estamos trabajando En ese proyecto Para Pues para hacer Un paseo a las estrellas Y que nuestros músicos Hoy por hoy Sean recordados Como se merece Claro que sí Que no mueran Hace falta El reconocimiento De la gran musica Sí Sí se ha hecho Nomás que Pues a veces Creo que después de la pandemia Es un poquito más difícil Juntar la música Te lo digo porque Se batalla Hasta para las fechas Todas no traen mucha chamba Ahora Dímelo a mí Yo te iba a conseguir Una entrevista Con los grandes Imagínate No es fácil No no es fácil Este se batalla Porque Pues Pues el trabajo La verdad Y los tiempos Que se estuvieron Sin trabajar Pues te lleva A La pandemia Nos vino A A hacer Este Pues yo creo que A todos nos dejó Con deudas Y batallar ¿Me entiendes? Y ahora Ahora que ya hay trabajo Pues a lograr Los tiempos buenos Así es La pandemia vino A todo el mundo A sacar sus casillas A hacer otros negocios O cambiar de trabajo Así es Este Y Y no Pues Fíjate que Todas las regiones De nosotros Todas las regiones De nosotros Vamos a hablar Del centro Que es la cabecera Al sur Norte Oriente y poniente Tenemos músicos Este Pues nomás Imagínate lo que te digo Ahí La 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 Cantidad de músicos Que tenemos O de grupos Con integrantes Entonces Este Por ejemplo Salomón Guajardo Que le mando un saludo Salomón Pues él es originario Del pueblo de nosotros De las Enramadas Los Ramones Nuevo León Y pues es Del varón de Apodaca Del varón Chicanito Chicanazo El vato Chicanazo Que grupos Que hizo Y fíjate que no tengo La fortuna De conocerlo personalmente Pero si Este Humberto Sandoval Es el cantante De Los Reno El único grupo rockero Es Los Reno De Los Reno De Los Pasos Sí Este Pero pues Él es originario De Los Ramones Humberto Sandoval Ok Que la vez pasada Por ahí Hubo alguien Que me invitaba A conocerlo Y platicar con él Este Porque Pues sabemos Que es la cuna De grandes músicos Así es Todos con una Con una sola Línea norteña Grupera regional Música norestense Y pues él es Rockero Yo pienso Bueno Yo que soy nuevo En este La música norteña Yo crecí con la idea De que Ramones O sea Más que Terán O sea Ramones son nada más Desde mi punto de vista Que hay más músicos Famosos en Ramones Que en Terán Obviamente Los alegres Pues somos alegres Sí, sí Sí, correcto No, no Fíjate que Yo creo que Hay talento donde quiera Sí Pero General Terán Hoy por hoy Es la capital De la música norteña Sí Este Y lo reconozco Pues tengo muchos amigos ahí Este Los líricos Fue un grupo Que en su momento Fue Y ahí Ahí anda Lolo Todavía Y Y pues muchos músicos Porque sí en realidad Hay muchos músicos En general Terán Pero se nos dio a nosotros Ramones La cuna de grandes músicos Porque pues hubo Una época De los músicos Que despegaron En los Setentas Ochentas Esa época Que se llevaron Época dorada De la música norteña Invasadores Incluso Julián Y no No se diga Los cadetes Los cadetes O sea Los cadetes Es un grupo Que vino a A revolucionar la música Así es Y que van a pasar Otros 50 años más Y va a seguir siendo cadetes Los cadetes O sea Va a seguir sonando la música Así es Este Fíjate que hay un tema Que Nadie lo ha platicado Héchoselo Cuando Homero Este Sufrió el accidente En Ramones En donde Pierde la vida Él Él ahí pegado Al rancho Lupe Tijerina Tenía un rancho Tratado A un tío mío Porque él quería Comprar un rancho En Ramones Y desafortunadamente Pues pasó el accidente Y ya no pudo Segarse con el rancho Órale Este Pero pues Fuera avecinado De nosotros ¿Por qué le gustaba Ramones? Porque está de pasada Pues no Fíjate No sé No sabría decirte Este Muy pequeño Explicarte el tema Así al 100% Pero pues era Porque yo creo que Buscaban tener terrenos Ahí cerquita Y todo eso Imagínate Por la pasada Por la pasada Reynosa O porque estábamos Cerca de la frontera Pero sí Era Homero Este Quedaron En Tuvieron la plática Y en poquitos días Pasó eso Porque quedaron En tal día vengo Y ya Ahora sí hacemos El trato Este Este Un hermano De mi abuela A él Le Le Quedaron En trato De comprar el rancho Ok Placido Tu familia Este Tíos Abuelos Familiares Algunos músicos Que tengas Que platicar Oye Pues no O son puro político Este Sí Yo creo que Se nos da más eso Este No Fíjate que no Pues hay Hay Mis tíos Cercanos Pues tocan la guitarra Como emios Sí Sí Tienen ahí Este Y Hay el chavalío mío El más chiquillo Pues ahí le andando Por ese lado Pero Pues lo hace Porque yo creo que No tiene otra cosa Que hacer Este Para que se aplique Para el acordeón Este Pero Pues no Fíjate que así Familiares directos 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 No Este Nomás que sí Tengo el gusto De la música norteña Bien arraigado Este Me gusta mucho La música norteña Este Y más la de las regiones De nosotros Así es 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 una Excelente música La que se escucha En el norte Del estado Sí Este Y pues como tú comentas Ahorita Muchos tuvieron que emigrar Por necesidad Por Por otras oportunidades Por ejemplo Ramiro Cavazos Tuvo que mirar a Reynosa Y luego Brincar el charco Porque por aquel lado Estaba la lana Es correcto Don Ramiro Y toda la dinastía De los Cavazos Don Ramiro Fue el que Alzó la voz Pero Hay muchos De los Cavazos Con muy buenas voces Para cantar Talentos Este Y gente De ahí Los pueblos de nosotros Que en Ingarzayala Pues hay gente Como muy buena Muy buenas Para cantar Ahí está Tirso Este Hay otros familiares De ellos Cavazos Que estaban acá En Santa Rosa También Y Pero todos Se emigraron A otros A otros Pues aquí A la capital A la ciudad O a Reynosa Muchos de ellos Se fueron a Camargo A la frontera O a Estados Unidos Y de ahí Pues se hicieron grandes Así es Lo supieron hacer Es correcto Es correcto Este Porque de ahí Fue donde Este Pues como te digo Es que hubo unas épocas Por ejemplo En la frontera Camargo Y todo eso Que eran los tiempos Del algodón O los braceros Entonces había Mucha Mucho dinero Mucha Circulaba Mucha economía Había economía Había economía Y pues acá en los ranchos De nosotros Como todavía Sigue siendo Nuestro municipio Ganadero y agricultor Pues nomás Este Ya ahorita La mayoría Dejamos las cabras Nos dedicamos a la política No porque Ahí anduviéramos Este Pero Pues se fue Un medio Un modus vivendus De la gente La ganadería Y la agricultura Y la agricultura Y pues son trabajos Que son robusticos Y rudos Ok Ahí en Ramones También hay cantinas Si Fíjate si hay Si hay Este Por ejemplo En la cabecera Pues ahí hay Dos barecitos Pero hay uno El coques bar Un día te invito Y allá en el porvenir El río escondido Este Esta otro Acá En la hacienda El carrizo Y pues son barecitos Tradicionales Ya Ya la mayoría De la gente Pues busca En las casas O en algunos lugares En los ranchitos También Ok Te pregunto esto Porque yo Yo pienso que es Un único lugar Antiguamente Donde podías tocar Música norteña Si Es correcto Ahí este Donde la raza Se salía a divertir Y es fecha Cada vez cuando se puede Y Y lo hacemos Por gusto Pues Los muchachos Ahí de la misma raza De los pueblos O van amigos A visitarnos Y Y ahí se hace un fara fara Este O los grupos Este Hay raza que va De hecho A distraerse Y en vez de ensayar aquí Pues van a ensayar allá Con nosotros Claro que sí Ok Pero si yo platico Un poquito de la feria ¿Esta feria Es cada año O esto es nuevo? No, no, no Ya se han hecho En otras ocasiones Este Nomás que pues Antes las ferias Se hacían Ferias agropecuarias Este Donde había Y ganaderas Pues se exhibía Ganado Y maquinaria agrícola Y hoy por los tiempos Que tenemos Y Vamos a hacer A celebrar El aniversario Del pueblo El 29 Vamos a hacer Una fiestecita Pequeña Porque es El mero El mero día Del pueblo Es el 30 De octubre Ok Este Pero el 29 Es domingo Entonces el 29 Vamos a hacer Una fiestecita Ahí en el pueblo Una previa Una previa Y luego el 3 El 4 Y el 5 Pero fíjate Te digo Te voy a decir Por qué lo hacemos así Para que nuestros Paisanos Nuestros paisanos También lleguen A las fiestas Del pueblo Si Porque si lo hacemos Acá en octubre Pues muchos de ellos Se las van a perder Vamos a darle Al que alcancen a llegar Y que venga la gente Que viene de trabajar Este Pues que vengan a A su pueblo A su pueblo Y a gastar dinero Dólares Que vengan a invertir Acá con nosotros Claro que sí Y que se vengan a divertir Ok Entonces va a ser El 29 Y los demás días ¿Qué día comienzan Los grupos musicales? Bueno mira El 29 Pues vamos a tener Una previa Pero ya el viernes 3 Viene Primo Leandro Ríos Este Encuentro Norteño Paigo Carácter Norteño Carácter Perdón Carácter Norteño Este Humberto Trejo Así es Toda su banda Cavazos Este Y Y Mi compadro Roberto Luna Con su gente Y viene Tomás Valdés También ahí A animar el evento Y luego el sábado Pues tenemos Los impostores de Nuevo León Y los Ramoncitos Que Pues por ejemplo Bueno Los Ramones Ahora ya Llevan el nombre Sí señor Este Pues ellos traen su origen De la Hacienda San Isidro Los Ramones Sí Y los impostores Pues Ramones De Elegio La Conquista Y el beisista Pues es de ahí De Facundo González El Peine De sus familias Este Y pues mi compadre Víctor Pues Ya más Es más de acá Que de allá Yo creo que él Órale Este Y pues van a Y van a estar Ellos ahí Y Y el golpe De Héctor Treviño Eh Que lo paso Sí Fíjate que sí Todavía se conserva la voz El señor Héctor Treviño El toro No pues tiene un vocesón Aquí estuvo hace poquito Sí Sí lo vi Estuvo excelente Este Y luego el domingo Pues Lalo Mora Junior Saludo para Lalo Lalillo Lalillo Saludo para él Y para su papá Toda su familia Este Ahora que sí ya me habló Me invitaba A montar a caballo Le digo No pues ya De las mesoras Me caigo Conte más de a caballo Este Entonces Eh Fíjate que Pues Lalo Lo queremos como si fuera el pueblo Son sus orígenes de allá Sí Este Y ¿Quién más lo acompaña ese día? Se me olvidó Fíjate Este Déjame checar los flyers Para apoyarte Este Ah pues viene Mi compadre Jaime Hernández Hombre Jaime Hernández también La Dinastía Tierra Negra también Ah sí Jaime Souchi Sí Sí Excelente El Chopo Excelente voz Sí Va a estar bueno Sí Va a estar bueno Ellos revivieron Los Carlos y José Sí señor Bueno pues la voz se le da muy parecido Y pues es parte de la familia de don Carlos Sí Este Y pues ahí van a estar ellos también Este día 5 de noviembre va a estar Herederos 8 pm Empieza el evento Los Superbrujos Y Jaime Hernández y sus dinastías Es correcto El Superbrujo Fíjate que También buenos amigos De Terán y Montemorelos El Superbrujo Este va a estar variadito ahí Y Invitar a toda la raza No hombre Y ahí pues A los amigos que me han estado hablando Pues yo con toda el alma quisiera llevar todos los grupos del mundo Pero no se puede hombre Este Y Y Y un saludo Para Frío Juan Benavides me habló Acá de todos La raza de los Mora También un saludo Sí Pues todos Digo pues a todos se le tiene que haber una oportunidad Pero a veces por los tiempos y todo eso Pero Sí Ya Que no se desesperen hombre Cualquier día organizamos otra Y a ver que A ver que me los llevamos a todos para allá La parte 2 Es correcto Pues es Esto Esto Hay más tiempo que vida Este Y Y pues ahí andamos Echándole ganas Oye Placido ¿Se te ha ido el tiempo rápido o lento como alcalde de Ramón? Ay Mira En los que estamos aquí adentro Digo Los que estamos vaya dentro del sistema político Sí Este Hay días que se te hacen eternos Sí Este Y hay días que se pasan sin darte cuenta Ok ¿Por qué? Porque es la La adrenalina del sistema Donde hoy por hoy tienes una Una exigencia Y Y Y Por una exigencia Pierdes todo el día De hacer 10 cosas O Pero Pues a los dos años que llevo Fíjate que Me siento bien Me siento como El primer día que comencé Ok Primero porque me apasiona el tema Este Y tengo un sistema que yo pago por platicar Y si se me da eso todos los días Pues Pues Gratis con mi gente Es ver la gente platicar Y Y Y Y El éxito de todo esto De la política es el diálogo Sí El platicarlo No enojarte Este El El Y aparte esto es para ser amigos No enemigos Ajá La política es una Es un arte Es un arte que se nos da natural a los que A los que la tenemos Y Y pues Pues ver a la gente Principalmente la gente Cuando La gente Ramones Atenderla yo Pues es un orgullo también ser alcalde de mi municipio Sí Que en algún momento pues Hay Hay Críticas contrarias al tema Pero Pues tenemos que estar preparados para todo Así Cuando yo llegué a esto Yo ya vengo preparado para todo Y te quedan todavía ganas de seguir Fíjate que Sí Pues son temas que se pudieran dar Pero Vamos a esperar primero a ver cómo se nos dan los temas Este Y esa decisión pues ya la tomaremos más delante Y Y este tema Nosotros En mi familia siempre nos ha gustado la política Eso sí Somos más políticos que Musiqueros Este Mi abuelo pues Siempre le gustó Mi papá Pero pues siempre se mantenían al margen No no Eran de los que estaban atrasito del telón Tras bambolines Sí Este Y Y gracias a Dios Este Se me dio a mí esto Y pues con todo el orgullo De llegar a ser alcalde de mi pueblo Aunque es pequeño El pueblo Pero Pero con un Un hombre sote Sí ¿Verdad? Sí Un hombre muy fuerte Sí, cómo no Que pesa Este Donde te presentes que eres de Ramones Sí Ya Ya Tienes el respeto asegurado Por inercia Ah, de los músicos Y la raza te empieza a Pues a cuestionar o a platicar Y Y fíjate que se me da ese tema de tener muchos amigos musiqueros Porque te gusta la música Sí Y pues muchos Y convivimos mucho con los músicos del pueblo Nosotros que anduvimos ahí con A veces nos invitaban Luis y Julián Invasores Don Carlos y José Todos un amigo Amigos Y Y se nos daba ese tema Entonces tenemos muchos amigos musiqueros Músicos Músicos Talentos ¿Llegaste a convivir con la mayoría De los músicos? Sí Fíjate que sí Sí convivimos Este Con don Lupe Pues Con padre Mi papá Luis y Julián Pues nos mirábamos como familia Más con Julián que con don Luis Pero con mucha Este Don Juan Ríos Yo le tengo un aprecio tremendo Este Y Con Carlos Con José Con todos Con todos Este Con las familias de ellos Pues te lo podrán decir algún día Estamos bien Y saludos para todos Este Yo creo que el recordar a esos viejos Te da Veinte Treinta años para atrás No hombre Era otra cosa Donde andaban ellos Donde Se acompañaba uno A las presentaciones El ver la magnitud De la gente Que los Los arropaba O sea En tiempos diferentes Sí Como no Fíjate También conviví mucho Con don Fidel Osano Que le mando un saludo El dedos de oro El dedos de oro Don Fidel Osano García Este Mi pariente Siempre nos hablamos de parientes Un saludo para él Para su hijo Para Fidel Junior Este No hombre Ese es otro Artista que se le hizo aparte Así es Este Porque Pues él anduvo Con muchos músicos Los dos rancheros originales Fue Lupe Tijerina y él Así es Este Y él anduvo con Eliezer Gómez Con don Pablo Elizondo Con el Palomo y el Gorrión Con muchos músicos Muchos muy grandes Él los acompañó Bastante Y su grupo Y aparte que es un músico completo También Bastante De los pocos que tenemos en el pueblo Acordeón y Bajosexto Acordeón y Bajosexto Y Y si se equivocaba el beisista De acá nomás le hacía una seña Lo vi Lo vi Lo vi muchas veces hacer eso Este Ahí en su En su negocio Este Y Y con un talento Que no No tiene No tiene fin Este Saludo para un Fidel Este Oye Aquí pregunta la raza Que si va Que si va a haber cabalgata Ahí en Ramones Fíjate que no La cabalgata no la vamos a hacer Oye Este No vamos a hacer cabalgata Porque los tiempos se nos Se nos Vinieron encima Y ahí te va Y con todo respeto Para los exalcaldes Porque todos son amigos Y me van a dar la razón En ese tema Los Los pasados Hacían cabalgatas Y pues llovía Y pues llovía Y el tiempo frío Y pues haces un gasto inútil Y ahorita los tiempos no están para hacer gastos inútiles Si ¿Por qué? Porque imagínate que Podemos hacer la cabalgata Tenemos muchos amigos Y a todos les mando un saludo Pero Este Imagínate que llueva el día del evento Y hacer un gasto Que podemos remediarlo Pero pues que ya tengas Las comidas Y todo eso Entonces Pues Hoy por hoy que me disculpen Pero La programamos La cabalgata Para un tiempo mejor Y Y no vamos a hacer cabalgata Pero si es algo que a mí me gusta Pues yo fui de los que comenzamos Allá En los cabalgatas más grandes Este Cuando Namadeo Ramírez fue alcalde Este Y juntámonos a todos los grupos Ahí en Ramones En mi rancho Este Que por cierto Pues aquí me acompaña conmigo Pepe Hernández Don José Era uno de los que nos acompañaba ¿A poco si? También iba a ir José Oh Pues que tienes Este ¿Lo conociste? ¿No lo cansaste de conocer? Nada más en fotos Bueno Este Fíjate Yo te voy a contar algo Don José Hernández Este Convivimos Infinidad de veces Muy bueno Para 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 la bohemia Para los tríos Le gusta mucho el tríos Si Pero cantaba como Pedro Infanti Cantaba bonito No Unas canciononas Este Que en paz descanse Mi compadre Lencho Ibalde Lo acompañaron muchas veces Este Mi compadre Víctor Anser de Terán Este Y fíjate Quién me trajo con ellos También ya falleció Este Fernando Pérez García Fernando García Le decían Fernando Pérez El de los consentidos de Nuevo León Me trajo con ellos Allá A principios de los años 90 Y nos hicimos muy buenos amigos Porque casi Casi siempre que los visitaba Había un amigo ahí Con ellos Un músico Y empezamos a convivir Hicimos muy buena amistad Pero Don Pepe Era un gran amigo Y Pues Pepe Su hijo Salvador Son mis amigos Les tengo aprecio Los hermanos Hernández Muy buenos Muy buenos para Para fabricar Los mejores Lauderos Hoy por hoy Y quien diga Quien diga Y que repare Quien repare Así es Son los mejores Sí señor Te voy a preguntar también Dice que un camarada Catem Dice ¿En qué película O video De Luis y Julián Salió actuando Como policía Plácido ¿Es cierto eso? Sí ¿En qué película? O un video musical No, no En el En el La película Era Era acá el viejo El viejo Paulino Era acá Sí Ahí anduvimos Y mi compadre Víctor Anser Este Fíjate que eso se dio Algo así medio Pues medio chusco Porque andaba Rafa Silva También Que le mando un saludo a Rafael Sí Este Sabes que se dio ese tema Porque Nosotros Líbano Nos apoyamos con los caballos A Julián Este Y Y pues para no andar Bajando y subiendo Y esto Oye pues suban ustedes Y a nosotros nos vistieron de policía Y hicimos el papel de rurales De rurales Sí Y le ayudábamos a A Julián También le ayudé con el caballo Saino El pando Le decíamos Este Y el perro el mocho Cuando el Hizo el video de Se mamó el becerro Este En un rancho por ahí De mi primo Javier Este Pues le ayudábamos Ahí nos pedía Trajimos un Trajimos un burro también De 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 los ébanos Este Ya nos lo prestaron La gente del pueblo Y pues Le ayudábamos a Julián Es que A Julián le debemos mucho Yo creo que No se le ha reconocido Lo que debe de haberse Le reconoció en Ramones Porque Julián Este Pues fue otro talento También yo creo que Que fue el único En Ramones Para lo que él hacía Así es Este Él sí era artista Completo también Escritor y guionista De todo Compositor Este Cantautor Cantautor Vaya La redundancia Pero Este No Y con una simpatía Para platicar Lo que no tienes Una idea Un carisma enorme Este Algún día Lo alcanzamos a platicar Que Él quería ser Con gente Ramones Gente natural La La Hacer una obra De teatro De mesa Pero como si Como lo estamos haciendo Aquí es de cuenta Pero Con dichos Y tallas Y todo eso Porque En la región La raza de mi pueblo Se les da ese tema Son oportunos Para Para las tallas Este Pero Julián Tenía un estilo Tremendo Para hacer eso Muy tremendo Naturalito Sí Este Y Un viejo Que Siempre Tuvo muy buena amistad Mi tío Luis También era ocurrente Pero era más serio No No Julián era más atrevido Para decir las cosas También por ahí decían Me dijo Luis González Que Dibujaba muy bonito Sí 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 Muy bueno para dibujar Tenía Tenía Este Tenía su 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 inteligencia Este Y Y oportuno Hombre Para contar Detalles O decir cosas O se acomodaba En el momento Verdad Este Oportuno Cerquita No Ya las traía En el aire Para Para soltarlas Así es Oye La cantina Que dijiste ahorita El Monos ¿Cómo era La cantina? ¿Era Diferente a la de ahorita? Ay Mira Este Yo la conocí muy bien Mi papá ahí llegaba Porque ahí vivimos A dos cuadras Ahí la casa de mis papás Que ahora es de mi hermano Sí Este Pues era una cantina Pues muy pequeña Pero ahí se juntaba Toda la raza de Ramones De China Octor Cos Aldamas Y tenía mucha historia Conocí muy bien Los cantineros De esos años A La Chita Al Chaparro A todos Este Y Y al lado de la cantina Había un Oscar Flores Tenía caballos Él El rodeo Y al otro lado Don Licho Cano Don Bartolo García Enfrente vivía Mauro Y Miro Lozano En la carnicería Ok Don Candelario Martínez Pura gente conocida De mi pueblo Con arraigos allá Entonces pues Mi papá por ahí Pasaba A la casa Y Y llegaba a echarse Una cerveza Y nosotros ahí Pues ahí nos dejaban Pero pues era una cantina Pequeña Y yo se juntaba Toda la musicada Así es Este Carlos Carlos y José Este Luis y Julián Todos los músicos De la región de nosotros Ahí llegaban Ok Es una Una historia grande Y Y tocaban grupo completo O sea Sí Fíjate que Pues Yo alcancé a ver Por ejemplo Tocar a ellos En Fara Fara Y algunos Yo era muy niño Este Me entiendes Pero Después tuvieron un problema Ahí legal Y se cerró la cantina Pero Este Muchos músicos La recuerdan Y después se cambiaron Al socios Y a otras cantinas Y hoy pues ya Acá Pilo hace lo de él También Me entiendes Pilos Ahí Este Ya existía el Pilos En esos años Pero era chiquito ¿No? El Pilos Sí Y el Monos Era un bar muy pequeño No era grande Fíjate Este Pero sí Toda la raza De los pueblos Pues ahí Ahí se topaba la raza Este Y Y hoy pues Pilo Conocí muy bien Esos barrios Porque ahí vine a la escuela Y hombre Te conozco todo el barrio Ahí Guadalupe La Guerra Y la Marte Tengo muchos amigos Porque ahí me mandó Mi papá a la escuela Órale ¿Fuera tu infancia En aquella Sí Mi papá Nos mandaron a estudiar aquí Y yo tenía 14 años Entonces Pues ya conocía Como quiera Mucha gente Y ahí Este Uno de rancho En la ciudad Estar encerrado en la casa Tampoco se nos daba Ah fíjate Te cuento algo Yo fui mecánico De Jesús Suárez Chuy Suárez Y ahí mandaba arreglar El camión Pilo Elizondo Los tremendos Y Un camión Ford 73 74 Este Y yo era el que me encargaba De De arreglar el camión a Pilo Ok Este Batallaba con Pilo Porque aquel vivía Con puros Puros remiendos Chivo Y esos camiones Los platinos Este Se 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 fulminaban Se flameaban Y Y cada Cada vuelta que echaba Cada ocho días Le estaba poniendo platinos Y condensador Al camión de Pilo Y ahí se acuerda Ahí le recuerdo Este Y Y buen amigo Pilo también Que Ahí cuando tengo oportunidad Paso a saludarlo Si Todavía si hay gente El gran Pilo Y sus tremendos Si 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 Este Este Lo quiere mucho la gente Unos amigos Conocí por Don Pilo Rodríguez En la Huasteca Potosina Lo aprecian mucho Este Y Y donde quiera Y donde quiera Al Pilo Este Nomás que le falta salir De ahí Del Del bar Para que Se le quite Lo Lo corajudo No pues Todo el día encerrado Si Si Duermes al lado de tu negocio Todo Es correcto Es complicado Pero bueno Pues ya le gustó la vida Así No No Es algo Que también ha marcado la historia La música norteña Aquí En el estado No no A nivel nacional El Pilos Bar Después de lo que se hizo ahí Este Pues la gente Tiene una tradición grandísima Claro Y viene gente de fueras A ir a la cantina Pilos Bar Si Como no Me ha tocado ver gente Que preguntan Oiga por aquí Un negocio Si así O esto Lo otro Y Y vienen Directo nomás Por venir a A conocer Así es Que chulada Entonces la La feria 111 111 aniversario Nuestro pueblo El 29 No hemos anunciado nada Porque apenas lo vamos a ver Porque vamos a hacer algo Más calmadito Es domingo Así es Para Ya el 30 Es el aniversario Entonces El mero día 30 Es el aniversario del pueblo Este Y como te digo Lo corrimos tantito El 3, 4 y 5 Para que lleguen nuestros paisanos A divertirse Así es Gente que viene de fueras De Estados Unidos De De Norte Carolina Washington Houston Chicago Este Ya para esas fechas Ya andan por acá Con nosotros Y que vengan a Pues a divertirse A su pueblo Ok Platícame De lo que más A dar para la gente Que ve el en vivo Ah claro Este Te voy a regalar Unos 25 pases dobles Ok Para la gente Fíjate que te quiero comentar algo Para la gente De nuestro municipio Que se identifique Con Con una Identificación oficial Pues la entrada es libre Si Pero para la gente Que nos visita De otros municipios Pues tiene un costo De 150 pesos Que es algo muy Muy cómodo ¿Me entiendes? Muy simbólico Muy simbólico Este Entonces Te voy a regalar 25 pases dobles Ok Y ya tú haces la mecánica De qué forma lo quieres Este Eh Compartir Claro Pero te voy a regalar 25 pases dobles Que te los hago llegar A más tardar El próximo miércoles Ok Este Porque pues Mandamos hacer ya Sus Las impresiones Pero Para que le regales A tu público A tu gente Claro que sí Que la verdad Como te lo dije al principio Yo soy seguidor tuyo Mi hermano también Pues tienes mucha raza Este Conocedora La verdad Ya has entrevistado Muy buenos músicos No y la verdad Es que la gente Que sigue la página Son gente como uno Conocedora Y yo también aprendo de ellos De la gente que comenta Que pone Porque esa gente vivió Esa época Si como no Este Ahí le platicaban Del No sé si tú lo vayas A escuchar El Charleston No fíjate que no De aquí de Monterrey Una No sé si era un bar O un lugar De espectáculos Y ahí Como platicé Con Martín Chapa Ah sí sí Correcto Y platicaba Ahí tocaba pesado Entonces yo dije Charleston fíjate que no No recuerdo Bueno la gente Por la vez plática Y yo ah bueno Ahí sé cómo está Pues fíjate que sí Por ejemplo Este bares como El socio Aquí en Guadalupe El Indomable En su momento Este La Morita La Morita Eran bares donde Siempre había músicos De las regiones De nosotros Y ahí eran puntos Para sacar el trabajo Ah bueno Eran puntos de reunión Que venías a contratarlos Y no había representantes Y no había representantes Y los buscabas Ahí en el bar Ahí los hallabas Este Ahí les dabas El primer abono Entonces Este Y en Ya en Monterrey Pues te hubo El 1-2-3 De don Pablo Elizondo Que le mando un saludo A Pablo y a Jorge El 1-2-3 El huracán Los huracanes Este Pues muchos barecitos Que donde se frecuentaba Pues ahí con Fidel Ozano Pues ahí Ahí también llegaban Muchos músicos Al bar de los dos rancheros ¿Cómo se llama El que está acá Por Félix Udómez? Ah pues El generoso Generoso Un pariente Mi pariente generoso Un saludo a Gene Ellos son de Ramones También Sí como no Un barecito muy Muy Con mucho arraigo De la De la musicada Real Este Un saludo Para mi Mi pariente Gene Generoso Rodríguez No hay Rodríguez malo En este mundo Este Y no No pues una chulita Tublada Este Y pues Sí hay mucha gente Que Que frecuentaban Los barecitos Y de ahí se O ahí estaba la raza ¿Me entiendes? Ya la musicada Y de ahí Se iban a A participar Así es Muy bien Prócido Pues para que la gente Que ve el en vivo Pues tome en cuenta Que yo voy a publicar La Dinámica en estos días Que me entreguen Que me entreguen los boletos Y para que la gente vaya A Ramones A ver A Leandro A ver a Impostores A ver a Carácter Norteño A los Ramones A Lalo Mora A Lalo Mora Junior Junior Este Jaime Hernández Al Superbrujo Y al Golpe Te agradezco compadre Que me hayas invitado Fíjate Te lo agradezco de corazón Y un saludo A todo tu público Y pues un abrazo A toda mi gente De mi pueblo Y a los que están Fuera de mi pueblo Que son de allá Pues también Un saludo Y vamos a echarle ganas Seguir jalando Y ojalá y nos acompañaran Todos en la feria Para divertirnos un rato Así es Los esperamos Con toda la confianza El mundo Y los esperamos Excelente Muchas gracias Por haber venido Aquí a la bravata Gracias a ti Y que Se te siga dando Los éxitos Y has hecho Muy buenas entrevistas Vas a ver Que van a venir más Próximamente Que bueno Que bueno Que bueno Que se te da ese tema Porque si ocupamos Algo para Pues a lo mejor El lado Diferente Del artista Arriba de un escenario Aquí abajo Es otra cosa Si deja tú Estamos pisando callos Pues no 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 Este Mis respetos Para cada quien Y a veces Pues algún comentario A alguien Le molesta Pero bueno Mis respetos Y son gajes De este oficio Así es Digo Son gente famosa Son artistas Si no quieres Que te critiquen Pues no te dedicas A la artisteada Así es Es parte de Y son cosas Muy sencillas Quizás no salgan Con el afán de ofender Pero bueno Pues se respeta Así es Pero muy bueno El tema Y seguirnos viendo Frecuentando Con los amigos Y todo eso Conviviendo Este Pues la música norteña Yo siento Que tiene que volver A dar un alazo No muy pronto Digo No muy lejano Pronto Este A volver a revivir Las voces De aquellos años Y la música Lo que era antes Lo instrumental Lo bolero Todo eso Los boleros Que vuelva a resurgir Vas a ver que si La cumbia Ahorita está pegando Muy fuerte La cumbia Que ya es Un clásico Si Ahorita está pegando Muy fuerte Yo creo que al rato Va a venir la nuestra Si señor Norteña también Si es correcto Que resurca Si señor Así es Tiene que ser Pues Yo creo que la música Que la escucha Pues le vuelve a gustar Así es Muy bien Gracias por haber venido Aquí a la bravata Y ahí quedó La entrevista Para que vayan En la feria El 111 de Ramones Para que acudan Ahí a 111 aniversario Entonces ya sabes Gracias compadre Y a la orden Ya sabes Excelente Gracias por haber venido Ahí quedó Saludos amigos Que vayan Aquí en vivo En la bravata Ahí quedó Voy a poner la imagen